¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a Modelo de Juego El día de hoy para analizar el juego de Melec ante Orense Que a priori era un partido muy complicado Recuerden que pueden suscribirse al canal Activar las notificaciones para cada vez que haya un video Y gracias por hacerlo Melec tiene que jugar un partido ante un equipo Que creo que tiene más puntos de los que debería Orense no es un equipo que haya dejado malas sensaciones desde el juego Desde el resultado, terrible Ahora, ningún equipo o a ningún equipo le resultó fácil a Orense Partiendo de esa premisa No era un partido como para pensar que uno podría someter totalmente al otro de principio a fin Yo sé que siempre se juzga un equipo Porque si somete o no somete a su rival Lo cierto es que a Melec incluso en este triunfo He visto, leído y escuchado muchas críticas Porque algunos dicen que el partido lo sufrió Cosa que yo no creo, en ningún momento lo sufrió Siempre me parece que estuvo más cerca del cuarto Que de recibir el tanto del empate Creo que Melec es un equipo que desde sus formas ha encontrado equilibrio Tiene una racha impresionante De los últimos ocho partidos Melec ganó siete y solo empató uno Y el lunar es la derrota contra el 9 de octubre Después, te puede gustar mucho o te puede gustar poco Yo analizo en este programa funcionamiento Y en cuanto al funcionamiento Hay un montón de cosas que Melec hace bien Es sólido, es solvente, es sobrio Es un equipo que ha encontrado una estructura defensiva más solvente Y aunque todavía tiene errores Que no es perfecta, sí que es perfectible Ha encontrado la forma de ganar partidos Y de siempre estar al menos un gol más arriba que el rival En otros momentos hasta golea Si le ganó a Barantino 3 a 0 Ah, pero fue un partido que el resultado Se contradice con el trámite de Gervan algunos Si ganan apretado, también hay problemas Yo creo que a Melec no lo terminan de digerir Es normal Como venían de un año Donde se lo había criticado mucho Les cuesta asimilar que este equipo esté bien Y este equipo está bien de verdad No es casualidad Es causalidad Que son cosas diferentes Vamos a analizar algunas cuestiones de juego Entre un equipo difícil Yo le tengo mucho respeto a Estorense Le fue difícil a Barcelona Le ha sido difícil a cuanto rival lo enfrentó Y le fue difícil a Melec Sin embargo Lo tenía 3 a 0 arriba Cierto es que, repito Es difícil a Orense someterlo totalmente Pero le estaba llegando Estaba controlándolo No sufrió el partido De hecho, si consideramos Quien generó más opciones de riesgo por partido Esto es un dato objetivo Fue Melec Melec pateó más veces del arco Melec llegó con más aproximaciones Mejores situaciones de gol Desaprovechó un montón de opciones Apelando a los tres hombres en el fondo Los tres por dentro Dixon triangulando oposición Cada vez juega mejor Zapata Lo vengo ponderando Hasta cuando no tenía elogios Antes de los dos golazos Porque parece ser que con los dos golazos Ya gana adeptos Está bien Eso es más visible Analizar el funcionamiento Cuestiones que benefician al colectivo Eso no lo ve cualquiera Para eso existe este programa Para tratar de compartir una visión Que se puede compartir o no Que puedo estar equivocado Quizás a veces acertado Pero busca, pretende Llevar a las personas que lo ven A advertir otras situaciones Del juego que normalmente Pueden pasar desapercibidas Por concentrarse mucho en la pelota Una máxima que siempre digo Si ves la pelota Te pierdes de partido La pelota siempre va a estar En un punto Y puedes ver el que la lleva Alrededor del que tiene la pelota Pasan un montón de cosas Tanto del equipo Que busca hacerte daño Como el equipo Que busca evitarlo Dicho esto Vamos a ver a continuación Algunas situaciones Y aspectos importantes Del juego que se dividen en dos Primero Como Orense no sale A apretar lo alto Emelec Decidió hacer una agrupación media Los delanteros No salían a estorbar La salida de los centrales Ni de Aníbal Ni de Luka Preferían esperar Incluso su 9 En medio campo Y a veces hasta detrás De mitad de campo Y después sí Tratar de hacer recuperaciones Rápidas y verticalizar Emelec lo estaba ganando Creo que de manera solvente Los dos goles de Orense Lo meten al partido Sin embargo Creo que siempre Emelec estuvo más cerca Del cuarto De hecho creo que Emelec Mereció haberlo ganado Con un poquito más De holgura Y no como termina Porque da la sensación De que fue más apretado Realmente creo que Fue un partido sobre de Emelec Salvo errores muy puntuales Que le costaron goles Vamos a ver Algunas ilustraciones Este es el inicio De la jugada de Emelec Contra Orense Con los dos zagueros Bien abiertos Con Aníbal Eguizamón Acá está Ortiz Triangulando oposición Sosa Se había adelantado Circunstancialmente Mejía En esta jugada Pero Emelec Sacando la pelota Desde el fondo Tiene que ver Con que Orense No salía a hacer presión Nótese como Murialdo No venía a estorbar A apurarlos A que jueguen más rápido Olegizamón O Sosa Ellos decidían Regresar a esta zona media Es decir El primer El último tercio del campo No lo usaban para defender Se agrupaban en zona media Allí hacían un equipo Muy cortito Para evitar que Melec Tenga líneas de pase En otro momento de partido Vemos nuevamente este rasgo Los tres de Melec Ahora sí Aníbal Mejía por dentro Sosa sobrando Todos los 50 metros Que defiende Melec En promedio Siempre están ocupados Solo por los defensores De Melec y el arquero Generalmente siempre Murialdo Trabajando en esta zona Aquí agrupado Aquí esperaba Zona media O tercio medio No salían a presionar No salían a acosar Uchuari no salía A estorbar a Aníbal Murialdo no salía A estorbar Ni a Mejía Ni a Sosa Ellos esperaban La intención La intención Era tapar receptores Que los medios Otra opción Otra opción más Por si acaso Había bajado Joel López Kangá sobre Gracia Henry Quiñones Recibiendo la llegada De Romario Y aquí hay un error Porque Uchuari No estaba aquí Cerca de Romario Uchuari tenía que bajar Con Romario Para que Quiñones Tome mediante cobertura La llegada De algún jugador Por esta zona Siempre Zapata Por dentro Tratando de convertirse En una opción De pase Rojas Y cabeza Generando duelos Por dentro Con el último bloque Gracia Romario Dando amplitud Por dentro Poniendo opciones A diferentes alturas Sosa Siempre tiene que trabajar En la emisión Del pase Ganando metros En vertical Esta es la jugada Del gol Varias cosas Que acotar Primero Kangá Lateral derecho Trabajando en pasillo Interior Que es el que busca El centro Paralelamente Angulo El extremo Trabajando Más pegado A la banda Como Emelec Al jugar con este sistema No hay doblaje De marca En la banda Es decir No hay Como cuando juegas 4-4-2 Que tienes lateral Más volante Por una banda Acá Gracia Tiene que tomar Una referencia Él tiene que tomar La marca de Angulo Si el lateral Participa del ataque Pero se interna En el campo Hace el pasillo interior Pues ese duelo Lo tiene que tomar Sebastián Rodríguez Sebastián Queda muy lejos De Kangá Por lo cual Puede evitar El centro No puede evitar El centro Sosa Es el jugador Que queda Habilitándolo A Murialdo Entonces aquí Primer error Claro Esto desde la comodidad De la silla Y después de partido Sebastián Queda muy lejos De la posibilidad De la posibilidad De evitar el centro De Kangá Gracia no está Fuera de posición Porque él tiene que tomar La referencia Del extremo Sosa queda colgado Y no hay fuera de juego Aquí vemos Claramente Como está muy bien Posicionado A Murialdo Si daba un paso Hacia adelante Antes de que salga El centro Automáticamente Sosa utilizaba El espacio A su favor Y lo dejaba Fuera de juego Bien alineados Están Mejía Le Guizamón Porque se puede decir Perdió la marca Uno de ellos Ellos están Zonalmente bien alineados Sosa es el que habilita Luego sale El centro De Kangá De Zurda Para el gol De Murialdo Este fue Una Esta fue una Muy buena jugada Orense Que le da algo De esperanza Para la segunda parte Emelé Que había hecho Un sobrio partido Nadie le ha pasado Por encima A Orense Desde el juego Y Emelé Lo estaba ganando De manera sobria Incluso dejando La sensación De que siempre Estuvo más cerca Del cuarto Otro momento De partido Y aquí queremos Nuevamente valorar El aporte de Zapata De ese trabajo Que en el Programa anterior Decíamos que es El trabajo invisible Zapata es un jugador Que siempre trabaja En este carril El carril Del ocho Por ubicarlo así Geográficamente En la cancha Él siempre paralelo A Sebastián Detrás Dixon Haciendo el triángulo Siempre Zapata Intentando Cuando el equipo Tenga la pelota O de finalizar Más cerca de los puntas O también tratando De participar De la elaboración Como lo vemos En esta jugada Y esta es una faceta Defensiva De Alexis Aquí trabajando Junto a los tres medios Junto a Dixon Junto a Sebastián Aquí se ve claramente El triángulo Dixon punta de triángulo Zapata con orientación Hacia la derecha Rodríguez con orientación Hacia la izquierda Detrás de la línea Detrás de la línea de la pelota Para ayudar Lo que ayuda a Zapata Es esencial Por eso es que nutre La fortaleza colectiva De Melek Cuando no tiene la pelota Zapata En un gran trabajo táctico Nuevamente Que gran momento Para el clásico Del astillero Con un Melek Que juega bien Que es solvente Que incluso Hasta cuando no brilla Te gana Te pega Te lastima Con un Barcelona Que anda muy bien Los dos Están liderando Sus competencias A nivel internacional Los dos Están uno liderando El torneo doméstico Y el otro muy cerca Los dos con excelente Estado de forma Desde lo colectivo Y magnífica Magníficas Individualidades Realmente Este clásico Tiene todos los ingredientes Para ser un clásico De primer nivel Y estoy convencido Que si hay un ganador Ese va a ganar la etapa Si lo empatan Cobrarán vida independiente Liga Que tendrán aspiraciones Y tendrán chases También dependiendo De ese partido Porque si se empatan Los dos partidos Como que habría que hacer Los cálculos Considerando los partidos Que faltan Sin embargo Creo que si hay un ganador En el clásico del astillero Ese será el ganador Antes de que se juegue el partido Haremos un análisis De fortalezas Tanto de Barcelona Como de Meleca Aquí en Modelo de Juego Será hasta la próxima Suscríbanse al canal Soy Arturo Magallanes Que pasen bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!